Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy día vamos a tocar un tema muy interesante. ¿Cuál es la diferencia entre heladas y friaje? Las heladas. Las heladas se caracterizan por la disminución abrupta de las temperaturas en las zonas altoandinas, principalmente en las regiones de Arequipa, Puno, Cusco, Moquegua y Tacna. Se producen debido al ingreso de masas de aire frío y seco a gran altitud, que reduce la nubosidad, impidiendo la concentración de calor y la regulación de la temperatura ambiental. Las temperaturas más bajas se registran en las zonas de mayor altitud. El año pasado, el descenso más pronunciado alcanzó los 20 grados bajo cero. El friaje. El friaje consiste en el ingreso de masas de aire frío superficial desde el sur del continente hacia la selva. Afectan principalmente a las localidades ubicadas en la selva baja de Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Este fenómeno se produce entre 5 y 7 veces por año, entre los meses de mayo y septiembre. Está acompañado de fuertes lluvias, descargas eléctricas y vientos ráfaga que pueden alcanzar los 50 kilómetros por hora. En condiciones normales, la temperatura mínima en nuestra Amazonía es de 22 grados centígrados, pero esto varía mucho con los friajes. El mayor descenso histórico se registró en Puerto Maldonado el año de 1975, donde la temperatura descendió hasta 4 grados centígrados. En este cuadro comparativo, veremos cuál es la diferencia entre el friaje y las heladas. El friaje se presenta en la selva. Las heladas se presentan en la sierra. El friaje se caracteriza por ser de corta duración. Su duración promedio es de 10 días. Las heladas se caracterizan por ser de duración prolongada, entre abril y agosto. El friaje se caracteriza por una caída brusca de la temperatura. Suele descender hasta los 10 grados centígrados. Las heladas se caracterizan por el descenso de la temperatura por debajo de los 0 grados. El friaje presenta presencia de vientos fuertes y lluvias. Las heladas presentan caídas de nevada y granizada. Si te resultó útil esta información, por favor comparte este video y suscríbete a mi canal. Gracias.